Ernesto Rodríguez, Secretario de Reivindicaciones de la FSU UCB. El día de hoy el movimiento estudiantil venezolano y específicamente la Universidad Central de Venezuela volvió a apostarse a las afueras del Ministerio de Educación Superior. Precisamente para denunciar algo que es lógico, que es legítimo para nosotros los estudiantes. Unas becas de hambre, una crisis universitaria que está atravesando la universidad que no ha tenido ningún asidero en la historia. Nosotros tenemos que rechazar contundentemente los últimos hechos delictivos que están ocurriendo en nuestra universidad. Ayer robaron a 13 estudiantes de antropología. Es lastimoso que este tipo de acciones sigan sucediendo en la Universidad Venezolana. El llamado es al Ministro de Educación Superior, Ucuel Roa, al Viceministro de Seguridad Ciudadana, a que retomen los acuerdos que llegamos hace un año con ustedes. Que sean serios y que se pongan los pantalones y que escuchen a los estudiantes. Pero no tan solo a los estudiantes, sino a la comunidad universitaria que está aquí presente. Están gremios profesorales, obreros, administrativos y estudiantes. Porque esta es una lucha de la comunidad universitaria. Esta es una lucha de todos y cada uno de los universitarios que creemos que este país puede ser mejor. Que este país puede ser mucho más productivo de lo que es hoy. También queremos aprovechar la vil detención de nuestro compañero Iván Uzcategui, quien ha sido apresado por un régimen que lo que quiere es acallar la voluntad de un pueblo de la Universidad de Carabobo que va a tener representantes estudiactiles electos el 14 de noviembre. Y lo que quieren es suspender el proceso porque saben que Rafael Lacaba y Nicolás Maduro van a perder en la Universidad de Carabobo. Y van a perder porque somos más los que queremos que este país mejore. Somos más los que creemos en la Universidad Venezolana. Y somos más los que vamos a echar a este país hacia adelante.